Rodríguez Rodríguez Heizer DJ George Reto De los buenos me respeto Lento Que se luzca el esqueleto Listo Como un poco de granizo Que esto es paradisco Se vea Con la mano en la cadera Presa Que la música no empieza Listo Señorita de revista Pa' la discoteca Báilame pegadito Ven, pégate a mí un poquito Que esta fiesta ya va a empezar Y juntos nos vamos a vacilar Que tú eres mi ángel celestial Y nunca dejamos de rancar Vamos esta vez a celebrar En la fiesta a rancar Miñeca preciosa menea tu fosa Milita conocida como la más poderosa Pregúntale a tu novio Tenemos la forma De cómo llevarnos la bandera sin escolta Perrea nena Que estamos en la disco Que estamos en la disco Tu novio tiene miedo Porque soy maldito Sabes una cosa No te pases de tonta El marzo no está listo Y tú quieres un mordisco Báilame pegadito Ven, pégate a mí un poquito Ven, pégate a mí un poquito Que esta fiesta ya va a empezar Y juntos nos vamos a vacilar Que tú eres mi ángel celestial Y nunca dejamos de rancar Vamos esta vez a celebrar En la fiesta a rancar Me respeto Me respeto Me respeto Me respeto Me respeto Lento Me peluca el esqueleto Listo Me un poco de granizo Después paladizo Rubia, morena, delgada, sohorta Rodríguez y meses van a hacer que bote en gotas Tu cuerpo me desivoca Un beso La boca Me respeto El bobo Y acompáñame en una copa Sale el aso Te doy un latigazo Piensa que tu novio es todo un fracaso No tiene caso Le doy un puñetazo Soltera mamacita Contigo me caso Pégate mamita Sigamos bailando En la discoteca Sigamos vacilando Subele a radio Y que siga sonando Con esta canción Y que sigan gozando Traigo flow del fino Cien por ciento chapino Anda y trae a tu vecino A tu hermana Y a tu primo No hay guerra Ni terrorismo Que pueda conmigo Ni los amanizarán Conmigo podrán Báilame pegadito Ven, pégateame un poquito Que esta fiesta ya va a empezar Y juntos nos vamos a vacilar Que tú eres mi ángel celestial Y nunca dejamos de rankear Vamos esta vez a celebrar En la pista a rara Te veo derramada con tu bobola casada Pero él me tiene miedo Porque sabe de mi maña Sabe que aplato gente Como a las arañas Así que tengo más aguante Que un cortador de caña Con prometida No te creo tu mentira Si tu novio es marica Como la puta policía Le falta que te diría Como a la defensiva Porque somos los mejores Eso también lo sabía Báilame pegadito Báilame pegadito Ven, pégate a mí un poquito Que esta fiesta ya va a empezar Y juntos nos vamos a vacilar Que tú eres mi ángel celestial Y nunca dejamos de rankear Vamos esta vez a celebrar En la pista a rara Reto Reto Que los buenos me respeto Lento Que se luzca el esqueleto Listo Como un poco de granizo Que esto es paradis Penea Con la mano en la cadera Presa Que la música ya empieza Lista Señorita de revista Pa' la discoteca Nada más y nada menos De los tatas Del abecedario Mister Jim Del agente lirical George Récord La casa Donde nacen los artistas Sargin